¡Pequeñines! ¡Miren quién vino a visitarlos! ¡Hey! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están mis rockeros favoritos, eh? ¡Hola mío! ¿Qué hay, Carlos? A ver, ¿ese saludo? ¡Hey! ¡Volvió el Señor Oso! ¡Qué arte tan cool! Jay se quedará a cuidarlos mientras yo estoy afuera. Gané un teléfono en un concurso. Tengo que ir a buscarlo. Tranquilo, Jay. Sé que lo harás muy bien. O de lo contrario, las consecuencias serán muy grandes para ti. Estoy segura de que se portarán como unos angelitos. Pero si nada funciona, juegan algo como... ¡A las escondidas! ¡Adiós! Muy bien, niños. ¿Qué les parece si... ¡Oh! ¡Qué buena idea! ¡Un duelo de solos! ¡Ey! ¡Mantengámoslo tranquilo! ¿Les parece? ¡Ey! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Pátense bien! ¡A bien! ¡Ah! ¡Ah! Ok, es suficiente. ¡Bueno! Suspendamos la música por un rato. ¡No lloren! Su amigo Jay solo guardó los instrumentos para... ¡Tener una sesión de arte! ¡Vamos, niños! ¿Por qué no hacemos un hermoso dibujito para cuando llegue Dolores? Ella va a estar muy impresionada con el niñero sustituto Jay. ¿Quién quiere escuchar un cuento? Entonces, esta es la historia de un... ¡Sí! Vuelvan a prender la luz. Muy gracioso. ¡Bien! ¡Ok, ok! ¡Hora de calmarse! ¡Deja de copiarme! ¡Lo volviste a hacer! ¡Jueguen a algo como a las escondidas! ¿Quieren jugar a las escondidas? ¡Dos puntos para Super Jay! ¡Hola, Jay! ¡Hola! ¿Puedo saludar a los pequeñines? ¡Sí, sí, claro! ¡Oh, mira! ¡Aquí está! ¡Saluda, Juan! ¡Aquí está Fuzz! ¡Fuzz! 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 ¡Aquí estás! ¡Saluda, Fuzz! ¡Carlos! ¡Saluden! ¿Dónde está Mío? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Mío! ¡El juego terminó! ¡Dale tus partitas! ¡Sí, déjame mover en su lugar! ¡No puedo verla! ¡Mío! ¡Ahí está Mío! ¡Ah! ¡Su cabeza! ¿Qué está pasando? ¡Oh, interferencia! ¡Olídalo! ¡Ya estoy llegando! ¡Origió, Flav! ¡Qué buena idea! ¡Toquemos unos solos! ¡Mío! ¡Tu turno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es J2! ¡Les voy a dar un par de tips que todo rocker debe saber! ¡Muevan sus cabezas! ¡Así! ¡Ha-ha! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Aaah! ¡Rock and roll! ¡Cá! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Ay, mis cargadores! ¡Mis cargadores! ¡Aquí estarán mejor! ¡Sí, Jay! Sigo conectada. ¡Enviar! Necesito a mis... No puedo. Esto va mal. Nada se acerca al final. No soporto esta situación. Sin conexión. No hay nada que hacer. No hay conexión. No hay nada peor. ¿Qué pasa? No temas ya. Pues he venido para verte y hablar. Si estamos juntos no importará. Que no te puedas conectar. No hay solución. No hay conexión. No hay solución. ¿Pensaste acaso que me iba olvidar de ti? Prefiero estar cerca. Hablarte a los ojos. Sí. Y contigo así. Qué bien vamos a estar. Sólo tú y yo. Qué gran conexión. Sólo tú y yo. Hablaremos mejor. Sólo tú y yo. Quedan conexión. Sólo tú y yo. Jay me envía algo. ¡Está viniendo a visitarme! ¿Qué es esta mancha en la foto? ¿Un grano? Cranks. ¡Está viniendo a la foto! ¡Ah! ¡Ey! ¡ة! ¡Ah! 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 ¡Yay! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Qué casi llega! ¡Ahhh! 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 ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ya no estoy lista! ¡Ah! ¡Ah! ¡Doggie! ¡Ah! ¡Bien! ¡Niños! ¡Me voy de vacaciones! ¡Playa, familia y Che! ¡Saluden a su niñera sustituta, Candy! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Soy Candy! ¡La playa no es lo mío! Espero que mi familia escoja otro lugar el año próximo. ¡Playa! ¡Playa! ¡Somos pequeños y enroqueamos a lo grande! ¡Somos una banda muy alucinante! ¡Sí! ¡Mío, Carlos, un atifús! ¡Hacemos líos para que apaguen la luz! ¡Mini Beat Power Rockers!